Música Música Aunque permiso de no cantar, te voy a cantar Aunque permiso de no cantar, te voy a cantar Que dice muchas cositas, que al momento le escucharán Que dice muchas cositas, que al momento le escucharán Que yo no estaba en la ilimita, que yo no estaba en tu vida Que yo no estaba en España, que estaba aquí en Nueva York Vamos a gozar Conmigo a gozar Vamos a gozar Oye, 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 mi hijo quiere la llave Conmigo a gozar Conmigo a gozar Conmigo a gozar Conmigo a gozar Vamos a gozar Oye, oye, mi hijo quiere la llave Conmigo a gozar Manga, 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 manga le llamo Conmigo a gozar 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 Conmigo a gozar